El expresidente de Bithamp es declarado inocente de cargos de fraude. Al parecer Lee Jong-hun era el expresidente de la bolsa surcoreana de Bithamp y aceptó una comisión por 70 millones de dólares por la moneda llamada Bithamp Coin o BXA. Y aunque el token nunca llegó a cotizar, al parecer se le ha declarado inocente. No obstante, el mayor accionista de Bithamp se suicidó. Al parecer estaba siendo investigado por malversación de fondos y manipulación del precio de las acciones.